Buenas a todos, gente, bueno, y aquí tenemos los libros que me han llegado de Sissi Imperatriz Accidental de Alison Pataki y el segundo, el segundo libro de Sissi Imperatriz Rebelde las dos entregas que este año van a sacar de Netflix una serie quizá para este 2021 o 2022 pues era todo lo que tenía que enseñar y nos veremos en próximos vídeos saludos, chao